A la tarde de la tarde de desierta, de desierta Te voy a hacer, las chazones Como los milas arranjeran su amor Que los comienzo de la luz Que los sacamos de los sueños Ábrame, cuéntame, ábrame, 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 ábrame Y para una rancherita, ya debe de decir Ya debe de conocida Gracias, gracias Gracias, gracias